Música Florecieron manzanas y peras sobre el río que nublado está Cayusa se ilumió por la ribera de este río que nublado está Música Caminaba mientras entonaba sobre un águila una canción La canción era para su amado del cual sus cartas conservó Música Oh canción, canción de doncella, vuela, vuela con mi corazón Que un soldado en el lejano frente de Cachiusa oiga esta canción Cántale a una damisela, cántale esta linda canción Que en recuerdo de su patria Cachiusa canta esta canción Que en recuerdo de su patria Cachiusa canta esta canción Música Florecieron manzanas y peras sobre el río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está Cachiusa subió por la ribera de este río que nublado está